PEGI 18 Descargar de Steam Y es el viernes 13 De Killer Puzzle ¿Vale? No sé de qué va O sea No lo he mirado He visto que era de viernes 13 Y he dicho Puede estar muy divertido Y creo que tienes que ayudar A Jason A nuestro querido Jason De viernes 13 Pues a A matar a los campistas Y esas cosas Sabéis de este campamento famoso En el que transcurre Toda la saga esta De viernes 13 Si no la habéis visto Pues yo os aconsejo Que la veáis Pues porque es un clásico Del terror Y ya está Y hay que verla Por lo menos alguna Para criticarla Hay que verla Y bueno Vamos a jugar No sé muy bien Cómo funciona Espero que no sea Muy Suficientemente No Espero que no sea Muy sangriento Porque Espero que no me lo Censure Youtube ¿Vale? Pero bueno Espero que no Y luego también Espero que no tenga problemas La música está de fondo Porque si no Pues bueno Tocará quitarla Pero bueno En fin En todo caso Creo yo que no va a haber Mucho problema con este juego Aquí hay varias opciones Esta maratón de matanza Muerte diaria Y jugar Yo le voy a dar a jugar Directamente Pero bueno Si alguno conoce Estos otros modos de juego Pues que lo diga abajo En comentarios Y pues lo podemos ver Vamos a probarlo ¿Qué nos gusta? Pues lo seguiremos jugando En otras semanas Aunque creo que son partidas cortas ¿Vale? Pero bueno En todo caso Se podría traer un poco más al canal ¿Qué no nos gusta? Pues cambiaremos Y jugaremos a otro juego De todas formas En comentarios Si tenéis alguna sugerencia Sobre juegos nuevos Que podamos jugar En este día Que es libre de Sims Pues dejármelo abajo Y yo los echo un vistazo Y vemos a ver A qué más cosas podemos jugar ¿Vale? Y ya no me enrollo más Que llevo dos minutos Hablando sin parar Vamos al lío A ver Conteo de cadáveres cero Selecciona un episodio Estábamos advertidos Y ahora están condenados Estaban advertidos Y ahora están condenados Recuerdos de Cristia Crystal Lake Vamos a ver Jason clásico Garantía de calidad En asesinos psicópatas Lo clásico Nunca pasa de moda Vamos a darle a jugar Y a ver Cómo el chese juega esto A ver 13 de julio 1984 1984 Porque los consejeros No prestaban atención En los días siguientes Se empezaron a morir De uno en uno Masacre en Cristian Lake Nueve consejeros asesinados De tres Sobreviviente mata Asesina maníaca No salgo de pequeño Quizá no lo conté bien ¿Qué nivel de sangre quieres? PG O R Yo creo que R Lo que pasa es que Claro Si pongo R A lo mejor luego Youtube Menos censura Venga Vale Venga Chica final ¿Qué ha pasado Con la chica final? Adiós Sed de sangre Rango 1 Bien Madre mía Esto es muy fuerte A ver Estos campistas Son horribles Ve hacia ellos Para castigarlos Jason Muy claro mamá Claro que sí mamá Que soy muy rápido Espérate Oye Oye Espérate 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 Adiós Adiós Venga Final girl A ver a esta Cómo la cogemos Espérate Que hay que montárselo O sea Tienes una serie de movimientos Que hacer Para que esto salga ¿Sabéis? Es la gracia de los puzzles Ay no Que no le he dado Mierda Poquita sed de sangre No Fuera del bosque Nivel 3 A ver Castigarlos por lo que te hicieron Jason Por lo que me hicieron a mí Mátalos por mamá Claro que sí Vamos a matarlos a todos Todos van a morir Adiós Primero A ver A ver si consigo Ahí Y aquí para acá Uh No Uh Uh Es difícil eh Tienes que Ahora Vale Y ya estás Bien Final girl A ver la final girl A ver si consigo darla Porque te la Toma Adiós Muerte Bien Dí que sí Dí que sí Ahí Llena Llena Bien A ver Amenaza Uy Pues si tienen peor pinta que yo ¿Por qué no huyen? Eres un muchacho muy especial Y hoy es tu cumpleaños Claro mamá Madre mía Eh No te pires ¿A dónde vas? Porque están un poco flipados Vale Yo para mí que algo les ha sentado mal O algo así Porque Sí, sí, sí No te pires Final girl Adiós Hasta luego Madre mía Es que vuelan montones de huevos Muy gracios Miedo Bajo las Bajo las ¿Qué? Bajo las estrellas Si necesitas ayuda Tócame y te daré un consejo No lo olvides Jason Gracias mamá A ver No tengas miedo No tengas miedo De tomar el camino más largo Jason Gracias mamá Vale Vale Porque es que Os digo que Mira, ves Tienes que ir haciendo Traca, traca Eh, traca No Para allá no es Para acá Para acá Para acá Tampoco Ah A ver A ver Ahora Ahí lo estamos Ahí es Sí, sí, sí Ahí estamos Adiós Madre mía No sé si me lo van a censurar Youtube En serio Ven aquí Ven Está mareado Este hombre ¿Qué le pasa? Adiós Traca Y se sale por la espalda Me recuerda Mogollón A A South Park No sé por qué Has estado haciendo Un buen trabajo Cariño Aquí tienes más sed de sangre Ve por ellos Claro que sí Toma Uh Que nos hemos pasado Al rango 2 Arriba Claro que sí Logro desbloqueado Bien Uy Y que me dan Uy Uy Y que me dan Una barreta Nivel bronce Bien Usar Usar o aceptar No, aceptar Me gusta más Pánico punk Mira cómo corren Cuando ven sangre Mátalos Jason Hazlo por mamá Venga va Mamá Porque tú insistes Hay que decir Ay Dios Que se me escapan Espera, espera No, no No os vayáis No os vayáis No Morir Venga, corre Final girl Adiós En un ojo En fin Ahora estás Tuertita Estás Tuertita Ay A ver Esto si es que se me ponen Estos campistas son asquerosos Se atreven a tratar de lastimar a mi chiquitín especial Estoy bien mamá No te preocupes mamá Estoy bien Soy Jason Hombre Mamá Tampoco te preocupes tanto Sabes A ver Venga Ahí Adiós Eso corre Corre Rubito Si es que son muy torpes Huyendo My God Venga Cae solo Cae solo en el palito Ay que idiota Que he caído mal Pero por qué no le mata Ahora Final boy Venga Claro hombre Que estoy un poco ¿Qué? Mátalo hijo Que vas a cámara lenta ¿O qué? Ahora Adiós Ay En la frente Venga Yo supongo que según vaya pasando los rangos Los puzzles se hacen más complicado Está bastante gracioso Ten cuidado con el lago Jason No eres buen nadador Si mamá Si no Jason no era muy buen nadador Vale Esa Final girl Hostia Oh no mierda Me he caído al agua Logro desbloqueado Aquafobia Pulsa para reiniciar el nivel O Para retroceder un turno No no quiero reiniciar Reiniciar Quiero 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 reiniciar A ver como A ver Esperad Que tengo que yo pillar a esta muchacha Pero sin que Ahogarme Yo Ah Me he vuelto a ahogar No What the fuck Oye es más difícil de lo que parece A ver A ver a ver Bueno esta señora me da mucho miedo A ver Que consejo me da usted Es una trampa Mata a esa víctima Campista horrible desde atrás Ah Vale Venga va Mamá Te voy a hacer caso Que eres más lista tú que nadie Ah Ah Final girl A ver Espérate De pacico Que la liamos Barda Espérate Jason Ahí estamos Muy bien Toma Adiós Han muerto Madre mía Es que esto saca lo peor de mi Este juego Habitantes del asilo Alguna vez te dije que eres especial Jason Eres muy especial Madre mía Estas madres es las que generan Asesinos psicópatas en serie ¿Sabes? A ver Ven para acá Hombre Que no corras tanto Uy A ver Espérate No para acá No para acá Tampoco Uh Creo que estamos en un bucle Espacio-temporal Ah Mierda No Lo tenía que haber hecho de otra forma A ver Vale Solo puedo girar de un lado para otro Pero tengo que poder girar A ver Para algún lado más ¿No? Ah My god No Tengo que volver a reiniciar A ver Espérate Saca ese que matarle antes Pues es que es lo que he hecho antes Matarle antes En plan Le he matado antes Pero el problema Es Ah Coño Claro Uy Madre mía Que torpe Susto Hola Adiós ¿Quieres ser mi amiga? ¿O no? Final girl A ver La final girl Va más pedo que Alfredo La final girl A ver Venga Dale para adentro Adiós Sed de sangre Bueno me ha costado Este me ha costado Pero Has estado haciendo un buen trabajo Cariño Aquí tienes más sed de sangre Vea por ellos Gracias mamá Madre mía Es muy loco este juego Vale Rango 3 Rango 3 Arriba Claro que si A ver Que nos han dado Tiki 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 Una guitarra Oye Y si la usamos Usar Para que sirve la guitarra Para matar gente Venga vamos a usarla Incinerador Nivel 13 Uy Que matas con una guitarra Asusta a los campistas Para que vayan hacia el fuego Jason Castígalos Por lo que hicieron Por supuesto Mamá Que bien mandado Jason ¿Os habéis dado cuenta? A ver Vamos a asustarles Para que vayan hacia el fuego ¿No? Entonces Pero claro Ay que bobo Que se prende fuego Me cago en la leche Es muy creepy Y este juego En serio Me parto Ay 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 Por favor En serio Esto creepy Final go Venga mata Mata Madre mía Este lo vamos a jugar Algún día en Ay no Mierda Falla En Twitch Esto lo tenemos que jugar Algún día en Twitch Así Partidas rapiditas Cuidado Jason Si te atascas Usa el botón Rebobinar Para comenzar De nuevo Muy bien Mamá Oh dios mío Madre mía Es que Madre mía Madre A ver Espera Ay no no Vale Eh Mira Un logro de smoke Desbloqueado Up in smoke Vale Mierda Micky mal Venga Vamos a intentar Este último Va Vale Truco Truco El sí Se puede quemar Pero yo no Vale Entonces Como lo hacemos Para Ah para yo no quemarme Tendría que haber hecho De otra forma Haber hecho así Traca Y No Vamos a reiniciar A ver Creo que Tengo que hacer En plan No No Sí A esta hay que Matarle Así Porque así No No puedes Matarle Con el fuego Así Perfecto Oye Mira No se me va a dar Muere Esa ha sido muerte No Toma Le ha dejado La cara Plana Tío Le ha dejado La cara Plana La orilla Nivel Nivel 2 Fandera 13 No olvides cambiar No olvides cambiar de arma Cariño Usa el icono Que aparece al pie de la pantalla Gracias mamá Ah este Desbloquea armas más letales Cariño Arrastra a 3 Que no quieras a la ranura De intercambio Vale O sea Esa es Más uno Más uno Y de momento Son las que tengo Más la que Y esto que es Ah bueno Esto es para que te gastes El dinero Que va a ser que no Lo siento Pero no Vale De momento Solo tenemos esas Que las vamos a tener De momento Porque para que Las vamos a cambiar Venga Vamos a intentar Asesinar aquí A estos Jóvenes Eso que ha sido Que eso es muerte No Que me voy al agua Verás Espérate Ahí está Y tú Y tú al agua Toma Eso se llama Hacer un Un Doble A ver Que no quiero morir Ahogado Vale Como cojo yo A la colega esta Sin morir yo En el intento Porque si giro para allá Me voy al agua Claro Digo a lo mejor no Pero si Vale O sea que me lo tengo que montar De otra forma Para acabar En ese lado Vale O sea que si hago así Este se va para el agua Esto es lo mismo Que he hecho antes No Me he ahogado Lo del agua es jodido Yo creo que es lo más jodido Bueno yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Está bien para Para Haberlo probado Me ha gustado bastante Y yo creo que es de estos juegos Que a lo tonto A lo tonto Te enganchas Y te tiras jugando aquí Una hora Venga a pasarte niveles No quiero hacer mucho más largo El gameplay Para ver Que tal Si os mola Si queréis que lo sigamos Trayendo De vez en cuando Al canal No creo que sea un juego Para traer todas las semanas Pero de vez en cuando Jugarlo O incluso a lo mejor Para directos en Twitch Para echarnos unas risas Yo creo que puede estar Bastante bien Es muy divertido Y ya os digo Que está gratuito En Steam Así que si os lo queréis descargar Creo que también está Para móvil Lo podéis descargar En el ordenador Y se ve tal Como lo estáis viendo Aquí Que esté en la resolución 1080 Pero si os lo descargáis En el móvil También lo podéis jugar Y también puede estar Muy divertido Yo la verdad Es que estoy pensando Descargarmelo Para llevarlo Pues para cuando Yo que sé Estás esperando el autobús O alguna cosa de esas Pues no viene mal Y la verdad Es que no sé Me ha gustado Ha estado muy gracioso He pasado bastante buen rato Y pues ahora Cuando termine Con De grabar este gameplay Seguramente me eché Alguna partida Jamás Para ver si consigo Pasarme este nivel Porque ya me ha picado Bastante Así que nada Decidme que os parece Este juego de Puzzles asesinos De viernes 13 Con Jason y su madre La madre me ha hecho Toda la gracia del mundo Decidme en comentarios Si os ha gustado el juego Si no Si preferís verlo Por tweets En directo Para que nos echemos Unas risas entre todos O si tenéis alguna sugerencia Como ya hemos dicho Pero podéis poner abajo También en comentarios Vale Estoy buscando un juego Que sea como más modo historia Vale Para poder traer al canal Y poder pues Compartirlo con vosotros Y entre todos Pasárnoslo Pero bueno De momento todavía No he encontrado ninguno Así que por eso Os estoy trayendo Estos minijuegos De momento Para que pues Para el mientras Vale Y así pues también Nos podemos echar unas risas Espero que youtube No me censure Este juego Porque la verdad Es que tampoco Es para tanto Pero bueno En todo caso Veremos a ver Que tal va Espero que os haya gustado Mucho este gameplay Si es así Dejarle un like Muy gordote Suscribiros al canal Si no lo estáis Para no perderos nada Compartir este vídeo Para que pueda llegar A mucha más gente Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!